Amigos, hola, los saludos desde Cajamarca, tierra de los famosos carnavales. Y pues hoy día les voy a enseñar cómo llegar de dos maneras, también los costos del lugar, qué pueden hacer en tres días y el presupuesto total al final del video. Así que empecemos, yo soy Lee y esto es Libera. Para llegar a Cajamarca tienes dos opciones, la primera es por la vía terrestre. Encuentras pasajes en Moibus desde los 100 soles y encima desde los 110. Recuerda que esto puede variar dependiendo la fecha en la que vayas y siempre te recomiendo comprar tus pasajes por la web con dos a tres semanas de anticipación. El trayecto del viaje dura aproximadamente entre 15 horas y media a 16 horas, así que debes de tenerlo en cuenta. La segunda manera es por vía aérea y yo he tomado esa opción porque es la más rápida, así que estoy yendo en mi primer día a Cajamarca partiendo desde el aeropuerto Jorge Chávez. La aerolínea con la que yo estoy viajando es Jet Smart, es una aerolínea low cost, te aparece por aquí su página web y también los precios de los pasajes. Recuerda que los costos van a variar dependiendo del día en el que vayas, si vas a una fecha festiva, un feriado, un fin de semana o un día particular, así como yo lo estoy haciendo. Al frente mío se encuentra la puerta de embarque, deben de saber que para poder ingresar deben de mostrar su boleto, ya sea en su celular o si no también físico, lo pueden traer impreso, muestran también su DNI y con eso pasan. Amigos, dentro del aeropuerto, al costado de la puerta de embarque 9 nada más, a su mano izquierda se encuentra lo que es el área de pesaje. Aquí pueden pesar tanto sus valijas grandes como sus mochilas en esa balanza. El vuelo hacia Cajamarca dura aproximadamente una hora y media, así que yo llegué a las 11 y 20 de la mañana. Y ya que estoy viniendo en el mes de los carnavales, pues Cajamarca me recibe así. Desde la entrada del aeropuerto, amigos, pueden tomar un taxi o una mototaxi que los lleve a la plaza. Yo voy a ver si encuentro un transporte público, así ahorro un poco más. Deben de seguir de frente por este camino y van a llegar hasta la carretera. Ahí van a tomar las minivans que van a Otusco, es la número 8. El pasaje cuesta 2 soles y en aproximadamente unos 10 a 15 minutos te va a dejar cerca de la plaza de armas, que es donde me encuentro ahorita y va a ser el primer punto que vamos a visitar. Cajamarca es muy conocida por sus famosos carnavales, como les dije al principio. Así que amigos, tienen que venir a conocer este lugar. Y pues estos se dan entre los meses de enero y febrero. Les voy a poner las fechas exactas aquí, donde hay la mayor celebración, porque la gente viene a pasarla muy bien aquí. En lo que hoy se conoce como Cajamarca, se desarrolló la cultura del mismo nombre y luego pasó a ser parte del Imperio Inca. Es aquí que en 1532 se produjo la captura del Inca Atahualpa durante la conquista del Perú. Anoten ese gatito amigos. Cerca de la plaza encuentran varias agencias de tours que los llevan a diferentes destinos turísticos que tiene Cajamarca. Van los precios desde los 20 soles, por ejemplo para Cumbe Mayo o también para las ventanillas de Otusco. Aunque tienen diferentes horarios, se los voy a dejar abajito en la cajita de descripción para que ustedes lo tengan como referencia. Ya es tiempo de almorzar amigos, así que voy a darles opciones de no solamente restaurantes para que puedan comer, sino también vamos a ir al mercado de Cajamarca, que me han dicho que se encuentra cerca de aquí. Amigos, miren, caminando un poco más por el mercado he encontrado menú a 8 soles. Hay seco de ternera, estofado de gallina, pollo a la bobolla, así que la verdad es que los precios están económicos. Aunque esta vez yo no estoy comiendo en el mercado, sino que he decidido venir a los restaurantes que están muy cerca de este. El menú está costando 7 soles y pues yo me he pedido esta carne guisada con frijoles, pero tienen más platos que les voy a poner a continuación y pues viene con su fresco, su sopa, así que está muy bien. Por eso es solo de 7 soles. Ahora vamos a nuestro siguiente destino que es la Hacienda La Colpa. Y aquí te voy a dejar dos maneras como puedes llegar. La primera va a ser por cuenta propia. Nuestro punto de comienzo va a ser la Plaza de Armas. Tienen que ir por toda la avenida de frente. Esta se llama Girón Amalia Puga. Y van a tener que llegar antes de la iglesia, amigos. Quizás ahorita no la ven, pero ya se las voy a mostrar. En este lugar deben de tomar las combis que van a La Colpa. Estas son las de la línea 82. Si vienes por cuenta propia, debes de saber de que el carro te va a dejar en la carretera. Pero desde ahí debes de caminar unos 20 o 25 minutos, dependiendo tu paso, para llegar al establo donde se encuentran las vacas y también donde te reciben las personas. Esta vez como yo estoy viniendo sola, pues he preferido tomar el tour. Les dije que me estaba costando 15 soles. Este sale a las 3 y media de la tarde en todas las agencias de tour. Ya les digo que hay que hacer un pago extra por la entrada a la hacienda que es 8 soles. La hacienda La Colpa es una antigua productora de leche y sus derivados. Hoy en día es un lugar turístico que atrae a miles de personas que visitan Cajamarca. A las 4 y media de la tarde se presenta el famoso llamado de las vaquitas. Este es el único horario que hay, así que si vienes sin tour, procura llegar antes. ¡Gracias! 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 Saliendo de la hacienda La Colpa al frente puedes visitar esta laguna artificial La entrada ya está incluida en el pago que hiciste al principio Este es un buen espacio para que te puedas tomar una muy buena foto Si vas por cuenta propia aquí finalizaría tu día Pero si vas con tour este te lleva a conocer las cascadas de Yacanora Que se encuentran a 20 minutos de La Colpa El costo de ingreso solo es de 2 soles Y aquí puedes conocer a Pachahembra y Pachamacho El tour finalizó a las 7 y media de la noche Y me dejó en la plaza de armas Donde encontré un grupo haciendo la previa de los carnavales Ahora se deben de estar preguntando por los hospedajes en Cajamarca Y pues encuentran habitaciones desde 40 soles Recuerden que los precios siempre varían dependiendo la fecha en la que vayan Por ejemplo, en época de carnavales pueden llegar a costar entre 150 a 200 soles por noche En la descripción del video les voy a dejar las referencias de algunos hospedajes que encontré ¿Y dónde te hospedaste ardilla? Pues me quedé en este hospedaje Ya amigos, esta es la habitación donde me estoy quedando Miren, tiene espejo, tiene para colgar tu ropa Tiene también una cama de plaza y media porque yo me estoy quedando en la habitación simple Una pequeña comodita para poner tus cosas Y pues lo chévere es que viene con baño privado Tienen agua caliente y también wifi Este hotel se encuentra al frente del mercado A una cuadra y media de la plaza Así que su ubicación es muy buena Segundo día en Cajamarca, amigos Sí, pues ya salí del hospedaje Ahorita voy a ver dónde desayunar porque me han dicho que el mercado hoy día está cerrado Pero usualmente está abierto desde las 6 de la mañana Así que ahí está el dato porque también pueden desayunar ahí He visto muy buenas opciones Un destino de Cajamarca que siempre había visto por fotos Y pues que quiero conocer el día de hoy Es el Cerro de Santa Polonia Ahí se encuentra un mirador súper bonito Y para llegar a él solamente debes de ir desde la plaza Por el girón 2 de mayo de frente Eso sí, llegas en menos de 5 minutos hasta la entrada Pero de ahí tienes que subir Así que prepara esos pulmones y esas piernas Y llegué al Cerrito Santa Polonia, amigos Subir de tomar aproximadamente unos 15 minutos Y ya pasó lento La verdad es que no es tan desgastante Cajamarca se encuentra a 2750 metros sobre el nivel del mar Pero la verdad es que no es que te falte tanto el aire Para hacer las caminatas o en las subidas Así que a mí me parece bien Y lo que ya voy viendo del Cerrito Me ha gustado mucho Y es un lugar imperdible en tu visita a Cajamarca Detrás de mi amigo se encuentra la Capilla de Santa Polonia Que cada 13 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Fátima También hay un mirador Y tiene un costo de entrada de un sol Les voy a poner los precios también por aquí Y el rango de edad para que ustedes se puedan guiar El segundo destino que vamos a visitar hoy día amigos Es Namora y la Laguna de San Nicolás Para esto se va con Tour Esta es la agencia con la que yo estoy yendo Y el costo es de 20 soles Aunque me han dejado a 18 soles este tour Porque bueno estamos en temporada baja Pero recuerden que en días festivos El tour llega a costar 40 soles Así que tómenlo en cuenta Me encuentro ahorita en la famosa Alameda de los Incas Hace tiempo quería conocerla Y pues la verdad es que está muy muy bonita Y los Incas impresionantes amigos Ya les digo que si vienen con Tour Así como lo estoy haciendo yo Pues van a encontrar bastantes personas Y sobre todo a las 9 y media de la mañana Hasta las 10 y media más o menos Este es el primer punto que visitan en el Tour Anamora Así que por eso es que vienen bastantes agencias de Tour Aquí se pueden tomar fotos Con unos diversos Incas que hay aquí Pero la foto más pedida Es con el sol de Echenique Que se encuentra detrás de mí Esta es una réplica del verdadero Que se encuentra en Fusco Ya me tomé la foto La voy a dejar por aquí Y pues ustedes también pueden tomarse una muy buena foto Al costado del Paseo de los Incas Se encuentra el Coliseo Kapatñán Este es muy famoso Sobre todo en carnavales Porque hace unos años Se celebraba aquí El Corzo Y también algunos pasacalles Eso sí tenía un costo de entrada Y pues posiblemente este año También se realicen aquí Parte de los carnavales Así que ténganlo en cuenta El segundo punto que se visita En este Tour Es la zona de los sapitos Amigos Son formaciones rocosas En realidad que tienen formas No solamente de sapos Sino también de otros animales Y pues el guía nos está explicando Un poco más acerca de ello Son animales Líticos Piedra Eso es lo que vamos a ver Imágenes de piedra Que han sido talladas A través de la erosión La erosión se va a dar con el agua Con el viento Y los millones de años Se va a almorzar En el restaurante turístico De La Laguna Pero ya les digo Que los precios van Desde los 15 a 20 soles Y si ustedes Pues quieren ahorrar Pueden comprar algo aquí Que es un poco más económico Y ya de ahí Si quieren Lo pueden complementar Cuando regresen del Tour Yendo al mercado O a algún otro lugar Encuentran lo que son Algunos alimentos Como por ejemplo Las tunas Encuentran también Ciruela chilena Si tengo que equivoco Es esa Encuentran también Choclo con queso A 4 soles Y bueno Ya no tienen chicharrón Pero aquí lo venden A 10 soles Y llegamos a la mona Amigos Tierra de las guitarras Y también Del capulí Ahorita nos van a dar Una breve explicación De cómo es que se hacen Las guitarras De aquí A la guitarra Por dentro Lo trabajamos así Estos se llaman Abanicos ¿No? Espinetas o varetas Es para regular Están los sonidos De la guitarra Una vez que esté así La tapa pegamos acá Al costado los aros Los aros es caoba Esto lo pegamos ahí ¿Cómo lo doblamos estos aros? En este tarrito Llenamos alcohol Ponemos aquí Prende el tarrito Esta lata caliente Y acá lo doblamos los aros Una vez que esté así Ya nos queda una guitarra Pues como estas ¿No? Los acabados Hay acabado tipo mate Y acabado tipo río El acabado tipo mate ¿Sabían que las guitarras Namorinas Son súper conocidas Y muy famosas Aquí en el Perú Y pues ya les digo Que pueden llegar A bordear los costos De los 3 mil soles ¿Se imaginan? ¡Wow amigos! Es bastante Pero la verdad Es que es hecho Por artesanos Y pues yo creo Que vale el precio también Y llegamos amigos A la laguna De San Nicolás Pues nos ha recibido Con un poco de lluvia Pero ya está pasando Ahorita estamos yendo Hacia el lado Donde salen los botes Pues para pasear Por la laguna En cuanto al paseo En bote Pues hay dos tarifas Amigos El primero Es de 5 soles Y te dan tu paseo Por la laguna Y el segundo Es de 10 soles La diferencia Es que en este Pues vas a hacer Una pequeña parada En una pequeña isla Para poder tomarte Algunas fotos Y de ahí Continúas con el camino Así que esa es la diferencia Yo en realidad Voy a tomar el de 5 Aún nos ha tocado el turno De almorzar De almorzar Amigos Yo me he pedido Esta vez Un caldo verde Es la opción Más económica Está 15 soles Y vamos a probar Qué tal está Nuestro siguiente destino Son las ventanillas De Otusco Y para llegar Y para llegar a ellas Es muy fácil Pueden hacerlo Por cuenta propia O también tomando un tour Yo he tomado La primera opción Y para eso Deben de ir Hasta la plazuela De la Recoleta Porque ahí Pasan las combis No tienes que esperar Mucho en el paradero Para tomarlas Porque pasan A cada rato Y el costo Del pasaje Es de 2 soles Solamente El paradero Es este Y se toman los carros Que van hacia la mano izquierda Los que van para abajo El carro se demora Aproximadamente 30 minutos En llegar Hasta aquí Este es el paradero Y al frente Nada más Se encuentra La boletería De las ventanillas Sin embargo También tienes La opción De venir con tour Estos te cobran Desde 15 a 20 soles Dependiendo Del día Yo estoy viniendo En temporada baja En temporada de lluvias Me dicen Que los días Festivos Pues ahí Si el costo Va a duplicarse Y están cobrando Entre 30 a 40 soles El costo De ingreso A este lugar Es de 5 soles Para adultos Pero si vienen Con niños O adultos mayores Pues el costo Varía Así que en la pantalla Les voy a dejar Cuanto es Y el horario De ingreso Son todos los días Desde las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Este lugar Se encuentra A aproximadamente 2.850 metros Sobre el nivel Del mar Y tiene Una extensión Aproximada De 1.600 metros También se le conoce Como la necrópolis De Otusco Porque en realidad Este lugar Es un cementerio Así es Pero debido a su curiosa Edificación Que tiene forma De ventanas También se le conoce Con el nombre De ventanillas De Otusco Si es tu primera vez Viajando sola O solo Yo te recomiendo Que si tomes el tour Porque así Te vas a sentir Acompañado De otras personas Y también Mucho más seguro O seguras En mi caso Pues yo ya tengo Más experiencia Viajando sola Así que por eso Es que yo me he animado A hacerlo por cuenta propia Y la verdad Es que no es nada difícil Pero si sientes temor O no te sientes tan seguro Pues yo si te recomiendo Que lo hagas con un tour Amigos Allá está la salida Y pues miren De ahí A la mano izquierda Tienen que doblar Y se van a ir de frente Por aproximadamente Una cuadra y media Porque para allá Me han dicho Que se encuentra El puente colgante Los tours Te llevan también Hasta ese punto Aunque yo estoy viniendo Por cuenta propia Y tú también Lo puedes hacer Si es que vienes De la misma forma Que yo Y ya me encuentro cruzando El famoso puente colgante Amigos Más o menos La ruta por día Para que ustedes Se puedan guiar Y así les sea más fácil Y pues ahora sí amigos Ya estoy regresando La carretera Para tomar mi carro Y pues hasta aquí Doy por finalizado Los puntos turísticos Del día de hoy Es mi segundo día En Gajamarca Y qué bien Me la estoy pasando Ahorita voy a tomar Mi carro Para ir ya A la plaza de armas Tercer día En Gajamarca Y pues Hoy día he venido A los baños Del Inca Sí Este lugar Es muy famoso Por sus pozas Termomedicinales Y visualmente El lugar Es hermoso Amigos Definitivamente Tienen que venir En su viaje A Gajamarca Para poder llegar Pueden partir Desde la plaza De armas Y dirigirse Hasta el cruce Del Girón Del Batán Con el Girón Chanchamayo En ese cruce Es que pasan Las combis Que van a los baños Del Inca El costo del pasaje Solamente es de 2 soles Y llegas en aproximadamente Unos 30 a 35 minutos Yo te recomiendo Que vengas temprano Porque así vas a encontrar Menos gente A diferencia De la tarde O casi noche Que a veces Vienen los tours Y pues Vas a encontrar Más personas Así que ahorita Miren Yo he venido temprano Exactamente A las 7 y media De la mañana Y pues Casi no hay gente Me puedo tomar Unas muy buenas fotos Y también Lo que puedo hacer Es meterme A las pozas termales El costo de ingreso A este lugar Es variable Primero tienes El del solo visita Y es el que yo he pagado Tiene un costo De 6 soles Eso sí No te puedes meter A ninguna poza Solamente es Para recorrer el lugar Y conocerlo Como yo lo estoy haciendo De ahí Pues si tienes Las pozas privadas Que tienen distintos costos Y te los menciono A continuación Tanto la poza De Pultumarca Como la de Ninakyaku Cuestan 9 soles La poza imperial Tiene un costo De 10 soles Y es aquí Donde yo entré Mientras que la poza Guairapongo Cuesta 20 soles También hay un área De sauna Desde 15 soles Y hay una piscina Semiolímpica Que tiene un costo De 8 soles Una vez que han pagado Su entrada aquí Nada más Van hacia la izquierda Y presentan Su ticket Música Música Como han podido Darse cuenta Este lugar Es un conjunto De pozas Termomedicinales Pero sabían Que la élite Incaica Venía aquí Así es amigos Y es más Había una poza Solamente Para el gobernador Máximo Que era el Inca Así que Vamos a verlo Música 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 Es esta la poza Del Inca Amigos Aquí venía el máximo gobernador A disfrutar Del agua caliente Pero también A beneficiarse Con las propiedades Que tenía esta Miren Por aquí Bajaba Y pues podía Sentarse En cualquiera De estos lugares Increíble Que hace años Él haya podido Estar aquí Y uno esté En este lugar Y pueda verlo Qué chévere Que se conserven Lugares así Amigos De nuestra cultura Y así podamos Aprender un poco Más de ella Y si se están Preguntando Oye Eli Yo también puedo Meterme a esta poza Donde el Inca Se metía Y no amigos Esta poza Si está prohibida De meterse Puedes visitarla Pero no puedes Meter Música 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 Económica Que cuesta 9 soles Que te está Apareciendo En pantalla Me dicen Que el agua Es el mismo Para todos Solamente Va a variar En cuanto a la estructura En este caso Pues esta es un poco Más amplia Han cambiado Las mayólicas Y todo La otra cosa De 9 soles Es un poco Más angosta Pero en realidad Todas A mí me parece Que no son pequeñas Que están muy bien De tamaño Así que ahorita Vamos a Involucionar De las aguas Del mar Música Música Y el segundo Destino a visitar En mi tercer día En Cajamarca Es Cumbemayo Este famoso lugar Es impresionante Y pues No se puede venir Por cuenta propia Pero si con tour Y este tiene un costo De 20 soles Recuerden Fechas normales En días festivos Pues se está Costando 40 soles Yo les voy a dejar Los datos De la agencia Con la que estoy Haciendo este tour Abajito En la cajita De descripción El costo de ingreso A este lugar Es de 8 soles Para adultos Miren Yo ya tengo Mi boleto Que por supuesto Voy a guardar De recuerdo Y para niños La entrada Es solamente De 2 soles Si son estudiantes Universitarios O adultos mayores Pues pagan Solamente 4 soles Música Y vamos a ir Hacia el otro lado Las personas Que no quisieran Pues tienen La opción De ir Por este camino Y pues Al grupo Nos esperan Allá Pero obvio Estaría Va a pasar Por aquí Música Dato importante Si vienen Con mochila Pues tienen Que sacársela Y agarrarla Con la mano Porque el camino Es muy angosto Y no van a pasar Junto con la mochila Música Música En cumbe mayo Van a poder encontrar Muchas piedras Con diferentes Formas de animales Hay que agudizar La vista Y tener también Un poco de imaginación Para poder verlas Ahorita les muestro uno Música 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 Amigos Algo importante A rescatar Hace un momentito Nada más Me he encontrado Con una señora Que pues tenía Su oveja Y esa oveja Tenía su ovejita Entonces la señora Se la ha quitado Porque ha visto turistas Y para que se tomen Foto con la ovejita Si quieren apoyar A las personas del campo Pues denme una propina Por algo Quizás Las personas Quizás puedan cantar Alguna canción Algo para ganarse Algún sustento La oveja mamá Ha estado llorando Llorando Y justo una señora Que va conmigo En el tour Pues Le da una propina A la señora Para que suelte La ovejita Yo también le he dado Una propina Para que suelte La ovejita Y bueno Si estas personas Viven del turismo Y hay que apoyarlas Pero hay que educarles A que no tienen Que necesariamente Utilizar a los animales Para generar un ingreso Si no pueden hacerlo Quizás ellas mismas Tomándose una foto Con los turistas O cantando alguna copla Así que por favor Si ven este tipo De cosas No apoyen Dándoles una propina Por tomarse una foto Con un animal Por favor Datito interesante Amigos No sé si han escuchado En las canciones Cajamarquinas Que dicen Usha Pues me dice El guía Que Usha Significa Vamos En la jerga Quechua Pero de las personas Del norte Yo no lo sabía Siempre escuchaba Que decían Usha 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 Y yo decía Que será Y bueno amigos Pues ahora Ya lo saben Cumbre mayo Cumbre mayo Es un lugar lleno De rocas De origen volcánico Que han sido modificadas Debido a la erosión A muchas de ellas Se les conoce Como frailones Además Cuenta con un acueducto Que en el pasado Proporcionaba agua A toda la ciudad De Cajamarca Por cierto Aquí les va Una corrección Yo les dije Al comienzo Casi del video Pues que yo estoy Viniendo en temporada baja Y ahorita el día Me ha corregido Y me ha dicho Que enero y febrero En realidad Son temporada alta Aún así sea Época de lluvias Y que más bien Entre mayo a octubre Que es temporada seca Pues no hay Tanta afluencia De turismo Como si pasa En la zona sur Del país Amigos Ya casi finalizando El camino Van a encontrar A un señor Que vende No solamente Bebidas Y algunos dulces Sino también Recuerditos De Cajamarca Yo me he comprado Dos Para llevarlos A mi casa Me están costando Tres soles Cada uno Este tour Este tour Comienza a las Nueve y media Y termina Aproximadamente Entre una y media A dos de la tarde Luego pues Ya pueden tener Tiempo Como en mi caso De hacer algunas Compritas O pasear un poco Más por la ciudad Y si Regresé al mercado Para llevarme Algunas cosas A lima Como queso Cajamarquino Que se los Super recomiendo Rosquita Manjar blanco Y también café Amigos En el mercado También van a poder Encontrar café Tanto de San Ignacio Como de Jaén Me dicen Que el precio De un cuarto Es de 16 soles Y este Que es de medio kilo A 30 soles Y este Que es de Jaén Pues está 30 soles También Pero el señor Me ha hecho Oler el café Y la verdad Es que Este huele Riquísimo Así que Si pueden Comprar café De aquí La verdad Es que sería Buenísimo Porque los cafés De Cajamarca También son muy buenos Ahora Luego de haber Hecho mis Compritas Pues les voy a Dejar por aquí El presupuesto Que les prometí Es lo que yo He gastado Viniendo en avión Recuerden Que si vienen Por vía terrestre Va a cambiar No solamente El presupuesto Sino el itinerario Así que se los Paso por aquí El pasaje En avión Por ida y vuelta Me costó 296 soles Por los pasajes De 3 días Pagué 12 soles En entradas Más paseo En bote Gasté 44 soles Por 3 tours Gasté 55 soles Por el desayuno Almuerzo y cena De 3 días 65 soles Por 2 noches De hospedaje 90 soles Y tuve gastos Y tuve gastos extras De 35 soles Ojo que esto Es opcional Así que todo Mi gasto Fue de 597 soles Por 3 días En Cajamarca Recuerda que este gasto Es en temporada Normal Y ustedes Y ustedes dirán Oye Pero ya Tú has ido En avión Y entonces El itinerario Si cambia ¿Cómo es que Lo voy a hacer? No se preocupen Amigos Porque aquí En pantalla Les está apareciendo El itinerario Que yo hice Por vía terrestre Para que ustedes Pues lo tengan También en cuenta Ya que no han venido De la misma forma Que yo Antes de final O sea Me está ayudando Antes de finalizar El video amigos Les voy a dejar Mis recomendaciones Por aquí Importante Si van a venir Para fechas festivas Ya sea Semana Santa Los carnavales En feriados Pues deben de saber De que el costo De los tours Es el doble Los pasajes Y los hospedajes También Los cuartos En un hospedaje Pueden llegar a costarle 150 a 200 soles Entonces Tienen que tenerlo Muy en cuenta Con respecto Al clima Pues como ya les dije Ener y febrero Me han dicho Que son las épocas De temporada alta Y de mayo a octubre Que es temporada seca Pues les puede salir Más económico Venir hasta aquí Así que Eso está Súper chévere Y la verdad Es que no importa Cuando vengan A Cajamarca Lo importante Es que la pasen Muy bien Pero si quieren ahorrar Pues ya saben Los meses En los que tienen que venir Ahora si amigos Ya me voy Y me encantó Conocer Cajamarca Espero que este video Que ha sido muy completo Les haya servido Para que ustedes Puedan armar Su viaje con tiempo Y tengan todos los gatitos Nos vemos en un siguiente video Amigos Por favor Como siempre les repito Cuídense muchísimo Muchísimo Pero muchísimo Y desde aquí Desde Cajamarca Les mando La mejor vida de este mundo Chao La mejor vida de este mundo La mejor vida de este mundo La mejor vida de este mundo La mejor vida de este mundo